déjame pongo mi cara poggers yo no vi yo no vi cara de con gris box con gris box descubre un nuevo tec y además hizo una historia y para que bala para ilustrar que sí que sí que sí que sí y bien bar baraba bará barato barato como la carne de gato diga no te está viendo al tener nada no te está viendo el de dm no me ve nada más full art hollow 320 yenes cuánto es eso como 50 pesos más o menos no más qué es ese juego qué es eso son cartitas porque alegres de pero de japoneses no digas eso mario no eres mejor que nosotros y en este lugar te regaló yo gasto en otras pendejadas hay que ver cuánto cuesta no es gratis no más el precio de la historia verga como odio a broxys es horrible pinche pokemon feo quien lo haya de cine seguro lo diseñó el mismo pendejo que hizo aquí mi hijo que le hicieron todo un evento además no es que usted no no mames pero pero están lo están viendo trabajar estábendo el bar que es page de tick tock si no es que lo cagado ajá sí sí el texto que lo cagado es que ahorita dije vamos a buscar quién hizo a broxys a broxys dice el siguiente es una lista de pokemon diseñadas por james torner hay una lista adicionalmente broxys se fue diseñada por una diferente femenina designer eres bien pinche machista este oh hey que sea mujer no 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 porque estamos en vivo amigos y ahí les doy el intro se negó peor wey son de peor wey son de peor váyanos que es el intro no 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 a hablar, Javi. Bienvenidos a un Ceno Show más, como cada lunes, como siempre, con nuestro invitado ya de la casa, el Moquitecutle, que le dijimos, oye, ¿tienes ganas, hijo? ¡Va! Y por eso está aquí. Fue como decir, si contesta, si contesta y llega, chido. Hola, este es tu, Martín. Es el ejemplo de que si comentan un chingo en los videos, puede que estén aquí diario. No es cierto. Digo, sí, sí, es cierto. ¿Estás seguro de querer lanzar esa convocatoria? Paolo, ¿quieres estar en un show? ¡Ah! ¿Te creas? Saludos, Paolo. Ya es Paolo Chipuden. Ajá, sí. Paolo Chipuden, sí puede. Con doble relleno. Y bueno, amigos, este... Esto es un... Ahí está la otra cortinilla. Ahora tenemos otro flujo, porque estoy tratando de quitarme chamba. Entonces, cuando acabemos, el video que ya esté guardado en mi compu es el que va a subir. Ya no va a haber preedición de nada. No mames. Es el macho, güey. El macho, no mames. La revolución industrial llegó a su nomenoide. Oye, pero... ¿Y si alguien dijera algo que no debería decir? Por eso de tu veja, ni antes de que la cagara. No mames, güey. Además, cuando decimos algo malo, nunca... La otra vez no me tiró paro a este, güey. Pero no te comieron vivo. Es que ya saben... Ya saben cómo eres. Entonces, no sorprendes. ¿Has visto? ¿Has visto, güey? James Gunnell andaba bien en su pedo. Evolucionó cinco años después, güey. Hay una gran diferencia entre tus chingaderas y James Gunnell diciendo que se quiere... Yo no sé, güey. Yo no sé. En cinco años podría yo ser el próximo gobernador de la Ciudad de México por parte de Morena, güey. Le cambió la cara gorra, así como de que qué... ¿Qué está diciendo este pelmazo? Ya, chavos. Ya la cuarta... Ya va a ser hora electoral, chavos. El cuide de que me viene la cuarta transformación. Buscando un nombre para decir que Javier es el próximo Justin Roiland. El próximo Justin Roiland. ¡No más! ¡Qué horror, güey! Verga. Hoy no hemos hablado de eso, ¿verdad? Ya valió puro pinche pispiote. Este... Curioso que no lo mencionamos. No, pero es un tema... Es un tema complicado porque el tipo... No importa, güey. Aquí estamos, güey. Es una basura. Bueno, ¿y puedes con el tema o qué? Así te dijo, güey. Yo le vi la cara. ¿No juegues o qué? ¿Te da miedo? Yo le vi la cara. Ahora, 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 corras, ya lo trajo. Javier dice cosas muy... Javier dice cosas muy complicadas a veces. Y a veces no puedo con Javier. ¡Va! Y ahora... Le encanta, le encanta, güey. Patrocinador. No, pero sí te ha cagado, güey. Ahora, ya está mal entonces ver Rick y Morty High on Life. Pero High on Life era el otro fulano, ¿no? Porque son dos fulanos. No, claro, pero Justin Roelan es el que hace la voz de Ricky. Ah, tu pistolita. Tu pistolita tiene la voz de... Pero la voz que hace casi todos los personajes es el fulano que hace chido. Sí, el niñito al que le disparas en High on Life es Justin Roelan. Se está diciendo mucho que el chido chido ahí era este... Dan Harmon, ¿no? Ah, claro, pero es que es ahí donde se puso muy sus. A mí me queda claro que Dan Harmon sobre todo después de ver Community que ese men es el que sabe... Que él era la parte creativa de Ricky Morty. Aparte de los muchos otros escritores que trabajan en el show además de Justin Roelan que onda con David. Es que me cae muy bien lo te come. Ya acabé de ver la serie. Para cuando salga esto ya acabé de ver la serie. Está dando... Sí. Está dando un osculo literalmente. Ajá. Sí, no, no, no. Este... Pero bueno, o sea, el punto es de que yo entiendo que obviamente Justin Roelan tal vez ya no tenía ese impacto pero luego todo el mundo se lavó las manos bien cabrón como de primero fue a Adult Swim así que a nivel corporativo de sí, ya no vamos a trabajar nunca más con Justin Roelan y luego Dan Harmon como al fin ese güey es un chingo que ni hace ni madres y luego todos los escritores yo ni topo ese güey y es como de no mames el güey es el 80% de toda su voz. No, de hecho es la voz pero realmente no tenía como una injerencia tan grande en lo que era el show o sea, si buscas escritura de capítulos él tenía uno o dos estaba esta chica que fue la showrunner de She-Hulk y obviamente este... Dan Harmon pero este güey era la voz pueden cambiar por lo que sea es que también hay muchos imitadores ajá, exacto en los Simpsons o sea, a la larga te acostumbras le cambiaron la voz a Homero en español y llega un punto en el que ya se te hace familiar o sea, sí en Malcom que todo mundo dice la manera de verlo es en latino les cambiaron las voces un montón de veces a los personas principales creo que los mismos que se quedaron con la misma voz desde principio a fin fue Malcom y Hal pero pues la complicada fue la de Riz la complicada fue la voz de Riz yo la verdad no terminé de conectar con esa voz pero con la voz de Kryn cuando dibujas otro nuevo arco o la voz de Kryn o nuestro queridísimo Gohan que en paz ah, sí, sí que hablando de eso bueno, estaba viendo ya sé es que son esos rumores que me parecen en Facebook que cada vez me siento más como un tío porque la otra vez vi en el Face que que por ahí estaba en una entrevista le dijeron a este a Hal como este ¿cómo se llama? sí se llama acaban de dividir Brian Carson Brian Carson Brian Carson Brian Carson estaban hablando que él estaba había platicado de que pues querían hacer un tipo reencuentro o algún producto de Malcom el de en medio y que él más que nada estaban hablando más que de una serie o algo como como una película que fuera como el encuentro de como se ve toda la familia ya grande toda la familia 20 años después o sea estaríamos viendo a Malcom con su propia familia eso bien Full House escuche deberían de ser chido ¿no? sí depende porque mira es que a veces funciona y a veces no depende con qué amor lo hagan ejemplo para mí Fuller House que fue la secuela de Full House 20 años después así como lo dice Brian Carson ya todos tenían sus hijos salían los papás ya con nietos pero ya casi no salían ellos los principales eran las hijas las niñitas de Full House pues ya grandes eran las principales y le salió muy bien a mí me gustó pero sí cambiaba mucho la dinámica obviamente la original era más chido aquí lo volvieron a intentar bueno lo volvieron a hacer con That 70 Show ahora salió That 90 Show que ahora ya es también ¿no? las los nietos y los únicos principales que siguen saliendo todo el tiempo se nos forman los papás los señores los señores a mí me gustó pero sí obviamente That 70 Show es una joya y That 90 Show es algo que intenta es que es difícil no conozco con este lado entonces si digamos que Malcom va a tener una secuela donde ahora van a ser los nietos pues sí va a pasar lo mismo o sea sí va a estar padre y por lo menos igual y lo disfrutamos o no pero vamos a seguir comparándolo con la original y vamos a terminar diciendo tal vez que lo hicieron o lo hubieran dejado morir o arruinaron la serie y eso pasa con todas las series donde intentan hacer este tipo de secuelas es que está difícil como no solo hacer porque es una tendencia no puede ser objetivo es que es muy cabrón y aparte esto es como una tendencia que ha estado tratando de hacer Hollywood en muchos ámbitos y en muchos frentes de hacer como esta la secuela legado ¿no? que es como si es una secuela pero ahora vamos a hablar de la historia de estos por ejemplo de la nueva generación estamos hablando de Ghostbusters que es como ah bueno la Afterlife trata como de estos niños que son los nietos los nietos de los cazapasmas tenemos pues justo Death Night Show que es igual son los hijos y es como ah ok y la verdad es que en teoría Star Wars la nueva trilogía es una secuela legado ¿no? es como esto es lo que pasó después de Star Wars Star Wars la nueva generación ¿no? los bebés y también es lo que está haciendo Marvel con los vengadores bebés los vengadores bebés híjole entonces por ejemplo yo hasta la fecha creo que solo hay una versión solo hay una franquicia que ha logrado hacer la secuela legado de manera correcta que bien que lo metimos ¿Cara Tech Kid? Creed wey ah yo creí que Carate Kid ah mira Carate Kid también es uno Cobra Kai es que el pedo de Cobra Kai es que el pedo de Cobra Kai es que el excedió demasiado Cobra Kai es muy bueno es muy bueno pero yo es que yo ya la verdad es que yo un punto digo wow no mamita hasta donde va a llegar Creed Creed está bien porque en Cobra Kai van a ir al espacio yo estoy seguro no ya la siguiente te fue a la última ya es la última por eso en la siguiente van a ir al espacio no se excedió como Láminos y Furiosos que ellos sí fueron al espacio ¿quién va a viajar primero en el tiempo? Rápidos y Furiosos es Cobra Kai yo creo que de eso se trata la siguiente de Rápidos y Furiosos van a ir a salvar a Poe acabas de insertar un miedo en mí que no existía y va a estar hecho por inteligencia artificial claro donde vamos donde vamos no es por mal pedo y si es que se oye no necesitamos camino van a decir no manches o sea sí pero la inteligencia artificial no va a poder recrear su forma de actuar exacto él no actuaba es que mira la cosa aquí es de que cuando vi el tráiler de la nueva de Rápidos y Furiosos y vi que todo el plot es que Jason Momoa estuvo en la película donde estaba estuvo en el fondo ustedes arruinaron mi vida y tú ¿qué eres güey? siempre estuve ahí no me vio siempre dije hablas el del restaurante te pones a ver las otras películas ahí está Jason Momoa va a aparecer como el lobo en Gato con Botas de hecho llegué a ese punto estaba viendo el tráiler y vi tanta tanta gente de tantos niveles de acción que es como de ah sí por supuesto aquí están todos como entran todas estas personas en la trama porque está Crenshaw que es igual que con los indestructibles estos personajes no tienen nombre es La Roca el Transportador o sea todo es así como la saga de dos películas de los indestructibles la saga de las dos películas donde estudian las armaciones de los indestructibles me sorprende que esté allí Charlize Theron y Helen Mirren exacto güey o sea es como están muy sobre su nivel y es como no por supuesto estamos jangueando aquí pues es lo que decían la otra vez de que están como por por contrato hacer dos películas pop-up pues de menos si estás en una película pop-up que sea una que deje de lana como a cuento donde cobrar todos y ahora no va a estar La Roca porque esos güeyes están peleadísimos y aparte estaba leyendo que ya también hay feudo no solo de Vin Diesel y La Roca sino ahora John Cena y La Roca la lucha la lucha libre se la llevaron al cine es que es que acaso no estamos viviendo en el mejor tiempo del entretenimiento ya tenemos el cómic meta trama las metatramas los universos complicados y culeros ya están en el cine y ahora tenemos drama de la lucha libre es como tener 15 años otra vez no solo basta con ver las películas rápidas y furiosas sino que tienes que saber de no mames es que John Cena fue mamón fue a la casa de La Roca y le metió la putiza de su vida y justo cuando se iban a disculpar no mames salió pinche Randy Orton con su con su ya ves que le dan su maletín le hizo un RKO no le pegó a La Roca y se ganó su lugar en Rápidos y Furiosos Casting y Nashel o algo así querían pinches para HBO querían pinches ese es el primer paso wow no mames la semana pasada ayer fue el final de The Last Topos que apenas lo estamos asimilando no puedo creerlo wey es que paso pero si gracias gracias a ese final gracias a ese final la semana que entra ya hay pinches ya están los pinches todos saben solamente para que sepan todos saben lo controversial que fue ese final en los videojuegos y lo controversial que fue ahorita en la serie amigos vamos a hablar de eso la siguiente semana amigos para que lo puedan ver para que lo puedan ver una verdadera pena no puedo creer que el perro haya sido el malo todo el tiempo pero entonces asuntos internos había del problema con los hongos y aquí insertamos al difunto Inside Joe es que es que es que es la gran serie Inside Joe pero llegó en un momento en el que tenemos Rick y Morty entonces se fueron con la chica popular ya se llevaron a todos fue un final el último el penúltimo capítulo le fue muy bien estaba viendo creo que era de los capítulos más vistos en toda la serie el capítulo 8 ah ese estuvo también ese estuvo muy serio estuvo muy yo pensé es de los más altos de nuevo los huevos aquí Carlos los huevos aquí con el nomás está bien cabrón yo me sorprende ver como porque normalmente las series yo creo que tienen mucho aforo en los primeros episodios y de van para abajo a mi se me hace natural y esto ha sido me sorprende que el compartir de boca a boca ha hecho que el rating de las topos por el contrario vaya aumentando porque yo me acuerdo que el primer episodio salió y fue la segunda serie más vista porque en el primer lugar lo tenía la casa del dragón en HBO y luego en el siguiente episodio ya habían superado la casa del dragón y luego cada semana escuchas que están rompe y rompe su récord o sea no mames yo creo que lo único que han de estar ejecutados los productores de HBO este fin de semana nadie va a ver los óscares bueno nadie vio nadie vio nadie vio los óscares nadie vio si este no es que sabes que yo creo que si se me cae we yo creí que el evento más grande iba a ser el final de The Last of Us pero cuando Chris Rock regresó pero no fue una cachitada fue una patada en los huevos una patada con la silla y el ganador es oh un momento que es eso es Chris Rock con la silla Will Smith ya está baneado de los óscares no ya lo volvieron a ya lo volvieron parece parece jubilación de streamer que Auron llegó y dijo ya me voy a ir muchas gracias y como dos semanas después yo regresé se dan cuenta que no han ahorrado nada y regresan a farmear más dinero no tengo dinero como que si dejo de trabajar ya no tengo dinero y dijo oye pero para qué sirve estar aquí si no tengo dinero que lavar este wow wow bienvenidos a su senoshow ahorita va entrando AuronPlay a la casa de Javier con una silla imagínate atrás de mí no hay el ventanal que tiene a un lado y lo rompe de un patadón los óscars no puedo creer que haya ganado todo en todas partes ganó a mejor película mejor actor Brendan Fraser mejor actriz la chica de Tar que siempre pinocho a mejor película ajá Kate Blanchett este animada pinocho mejor corto el otro de los tres el del del niño el caballo el topo y el zorro el león la bruja y el ropero está muy bonito está muy bonito y si no ganó el Oscar porque me dormí en esa parte y voy a investigar y si no ganó voy a enojar mucho es más hay que googlear pueden a ver a ver a ver no tengo internet no puedes googlear ahorita no tengo internet como lo que fue el el mario de y no este el 10 pero no se nos consintieron desde el 9 bueno es que yo vi yo vi yo vi imágenes desde el 8 y dije no ahora entiendo muchas cosas gracias nintendo direct pero ya ese trailer era bien innecesario igual lo veo pero estuvo bien chido pero la neta sí yo se me prendí yo como carrito que mi memoria corto plazo ya no da entonces ni has enviado el trailer yo no veo trailers yo no veo trailers porque ya reviene toda la película no vas a poder a que salga ya faltó entonces no viste que si iba a salir no viste que si iba a salir Wari y Waluigi hijo de tu y aparte Wapich Wapich sí y van a hacer van a ser doblados por baby 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 metal Wapich por Chris Wapich por Chris Wapich y Chris Wapich el otro Wapich de Charlie Charlie Warly 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 por Chris y Warly hijo de sin igual 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 saben de qué si podemos hablar porque ya pasó tiempo y si no lo vieron que mal de ataque del titán el capítulo que salió que de ataque del titán pero ya leíste el manga vamos a hablar primero de Mario vamos a acabar de hablar de Mario que hay de Mario wey pues nos nos aventaron eso Lego se aventó un set del cual no vamos a hablar todavía porque sigo respirando profundo porque no nos va a alcanzar wey por eso Mario Kart Mario Kart ya todavía tengo pendiente el Bowser yo después de que vi el trailer de la película de Mario Mario Kart ya tiene sus nuevas pistas y su primer personaje no sé si se dieron cuenta pero Birdo se abre una nueva columna hasta la derecha del panel de personajes con otros cinco o seis signos de interrogación de personaje ahí te va ahí te va mi pitch durante el direct es nada que ver con el trailer pero mencionaron que hubo mucho énfasis en hacer la pista y en que incluso contrataron gente que diseñaba cochecitos para una secuencia sin la película yo creo van a cerrar con ese con esa senda arcoiris va a haber alguna pista y algunos ¿mas salen la película? yo digo que la última yo digo que la última va a haber algo basado en la película si es lo que va a salir hasta el final o algo así pero estaría cool ¿no? porque pues pues es que siempre cierran con un Rainbow Rose entonces me hace todo el sentido si imagínate un nuevo Rainbow Rose pero basado en la película pero entonces que los otros personajes van a ser los mismos pero versión la película no yo creo que tal vez uno que otro ay creo que no güey con la cara de Chris Pratt Mario con la cara de Chris Pratt tal vez algunos que aparezcan en la película todos los sonidos ya también hay ya también hay gente teorizando de que puede que sea Didi este Pitipiraña ¿quién? ¿Quiere mi Pikachu? Pikachu estaría bueno es que pues ya se están se están coqueteando ya con otras franquicias metan ahí a Pikachu ya que vayan todos a Samus y ya pasamos al Smash a los Karts a los Karts que hablamos de eso que poca madre ¿no? que o sea bueno ya invitaron a los de Animal Crossing ya invitaron a Link y todos esos incluso tiene una pista completamente y excelente en Mario Kart que es dedicada como un tributo a Animal Crossing no 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 es que nada más estoy pensando en Capitán Falcon en F-Zero ¿por qué no está Capitán Falcon? porque está demasiado demasiado hombre es muy hombre es demasiado para Mario Kart tendrían que meterle una rediseñada en Mario Kart ajá va a ser como este Link cuando lo metes en un kart que tiene las rodillas aquí pues dices que Link no te gusta ¿no? sí Link en carro se ve horrendo Link en moto se ve decente sí sí no a mí me gustan su motito en la motito del DLC de verdad ajá la única en un lugar donde esa moto se ve bien sí exacto ¿qué más tenemos? checaron el bueno es que también hay Stata con Titan güey perdón sí se ve que dicen que está bien bueno dice no entonces hay que esperarse medio año para ver la otra mitad lo voy a ver al rato pero me perdonen y tú lo tienes a un click nosotros tuvimos que hacer una de maromas para contratar Crunchy que no se ve Crunchyroll desde el Switch es popo pura no se actualiza el catálogo Crunchyroll es un poco complicado ¿qué dijiste? o sea buscamos lo nuevo lo nuevo de Atacón y no estaba o sea en la aplicación no estaba lo pusimos en la tele y además en la tele en la tele vía AirPlay porque las teles Samsung están peleadas con Crunchy entonces no tienen la aplicación para verlo claro es un desmadre de hecho bueno tanto así que se me hizo una mamada que Crunchyroll fue la primera aplicación que estuvo disponible en AirPlay porque Sony es dueño de Crunchyroll entonces por eso todo lo que sea Sony jala de huevos Crunchyroll ya está sus controles sus pantallas ya vienen con el botoncito en el Playstation ahí está seguro preinstalado es muy diferente la experiencia de Playstation al iPad es muy diferente no y aparte la verdad es que no es mejor yo les digo porque yo he sido suscriptor de Crunchyroll desde el 2015 Crunchyroll entonces yo he visto la evolución de todo esto o sea cuando era gratis y te metí en un comercial de árabe porque tenían tan mal algoritmo que no sabían qué comerciales te iban a interesar o sea me mandaban cosas en chino en árabe quien quisiera pagar algo en Crunchyroll me las mandaban a mí no culpes al algoritmo por tus búsquedas no culpes al algoritmo será que será que no lo pagas no la verdad estuvo chido porque en mi anime chilo experimenté en Pokémon en Crunchyroll y he visto todo pero o sea pónganse así que en el 2016 yo me acuerdo que hicieron una beta todos los que éramos en Premium y dijeron no es que a ustedes les vamos a dar chance de que sean los primeros en tener la opción de descargar episodios cosa que tienen todas las aplicaciones pero ustedes les vamos a dar chance de que se prueben la beta eso fue en el 2016 hasta la fecha creo que apenas integraron eso y es al tier más alto que pague sí de hecho yo intenté hacerlo con tu cuenta y no pude no, no se puede es que tengo que pagar es que tengo que pagar más y luego lo peor es que antes la única competencia en el mundo del anime que tenía Crunchyroll era Funimation pero Sony compró Funimation el año antepasado y primero fue como de ah van a coexistir las dos juntas y era castroso porque algunos animes estaban en Funimation y otros luego ya decidieron como ya por fin medio fusionarlos porque más bien dejaron morir Funimation que para colmo la interfaz de Funimation era mejor que la de Crunchyroll y dijeron ah sí bueno porque con Crunchyroll trae más gente entonces ya ahorita ya nos quedamos con esta que es como no sé como que siento que sí le falta un chingo pero agradezco que es la única plataforma de streaming que funciona medianamente en Chile entonces la verdad es que pero tú que tienes como más conocimiento de esto yo realmente no me estoy colgando de tu cuenta me han estado llegando comerciales de Aniplex la plataforma de Aniplex es de Japón o también es global es una distribuidora ¿no? es una distribuidora yo no sabía que tenían aplicación igual y ya pues igual los comerciales y no sé si sea porque estoy acá o sea global a mí no me ha salido ningún comercial pero pero igual tiene que ver algo con eso igual es que está bien castroso hay que recordar que quien tiene los derechos de que anime es un desmergue porque entre que los japoneses no se lo sueltan a nadie digo está el caso famosísimo de que Evangelion pasó en el limbo décadas porque al principio alguien tenía los derechos de distribución de Evangelion y después esa pinche compañía quebró y chingó a su madre y Hideka ya no dijo no pues ya no se lo vende a nadie porque es otro quebró y entonces los derechos los tiene TV Azteca Salinas Piego tiene los derechos de Evangelion grande señor Salinas se lo robó güey no mames que castroso pero pues la neta yo con todo y todo prefiero desde que tengo con el Chirol prefiero verlo ahí que meterme a las páginas piratas si es que es más práctico más práctico y aparte hasta con más calidad estás peleando por buscar los subtítulos correctos y luego planchar los subtítulos y la neta un día vas a llegar a tu casa y vas a ver lo bueno que es poder poner croncastear en tu pantalla y cuando lo descubras vas a hacer un hombre nuevo ese día vas a hacer un hombre nuevo no no en este cuadro se acaban de dar cuenta de que David está haciendo matemáticas de su decisión de subir esto sin edición bueno nunca nunca edito a este nivel sabes nada más ya lo que se quedó en medio se quedó en medio ya se perdió pero pero si hay mucha más calidad de verlo en una plataforma de streaming que a lo viejo o sea cuando yo veía por 2014 2012 tienes que verlo en VLC Player bajarlo de landwire o de cualquier P2P y aparte buscar los subtítulos en otro lado y después meter los subtítulos en el VLC Player para que se para que se casaran pero no tan old si exacto tranquilo pero que old solo vas a solo vas a FLB le pones en mega descarga y te sale en HD y se ve chido igual que no ya no tienes que planchar ningún subtítulo y viene ya todo ya viene planchado secado almidonado tienes 5 tienes 5 pestañas el video de las cuales tienes que ver cuál es el bueno no 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 pega no no a ver a ver ustedes que no han estado en el mundo de la piratería porque son personas somos personas honestas y no sabemos hacer mis nakamas mis nakamas honestos este no wey pues ya da más detrás el primero es mega siempre va a ser el primero es mega y ahí está ya tienes la opción de moverlo o descarga para mí es más fácil descargarlo porque los tiempos han cambiado y sale en HD y está chingón y sale casi casi luego luego que salió tu crunchyroll tu crunchycosa y no pago pero pero crunchyroll te lleva a Japón ah si es cierto crunchyroll te lleva a Japón eso es cierto yo prefiero el otro te lleva a la cárcel simple y llanamente más allá de cosas morales a mi en comodidad la verdad es que si aunque con todo y todos los contras obviamente es que hay animes que luego quiero ver yo y no están en el crunchyroll y hay suerte puta si lo agarró netflix valió verga porque netflix lo suelta seis meses después cuando todo el mundo le vale verga lo suelta todo de putazo o sea que la comunidad no lo está yo estoy en el limbo de one piece por eso porque ya me acabé los capítulos de netflix ya güey confía tienes conchirrol güey ya 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 está sí exacto y también ah pero en crunchyroll lo chido de crunchyroll es que bueno ya no sé porque creo que donde tú ya estás creo que ya todos son HD pero si no tienen la versión original y tienen la versión HD eso está chido no lo que hizo netflix sí es que los cropeó o sea sí se ven HD pero muchos capítulos se ven cropeados son cropeados ajá este no pero también las malas cosas de luego buscar los piratas es que luego ya no están esos hay que como los bajan rápido los quitan rápido si no lo descargaste lo viste como a la una a la semana a las dos semanas de que salió te lo perdiste entonces digamos para mí Mob Psycho sí fue como un un reto encontrarlo porque ahí sí no fue en anime flb ahí sí me tuve que ir a otras partes del internet es que no es tampoco y solo y lo encontré y lo encontré como en en solamente lo encontré con subtítulos en ingresos está bien no hay problema pero lo chido es que lo encontré para cambiarle a doblaje pero solamente era entre inglés y japonés digo no me gusta escucharlo en inglés pero cuando tenía otras cosas que hacer empecé a acordar el anime en inglés se siente raro muchísimo hasta Xenoblade jugarlo en inglés es raro Final Fantasy en inglés es también muy malo yo lo dejé en japonés ¿qué tal? hey escúchame tengo que matar a ti porque si además el de Xenoblade es en inglés británico el de último ya no se oye tan gacho pero en el 2 y en el 1 hijo de dios en el 1 yo me lo fumé todo en inglés británico porque yo había oído que el actor de voz de Shulk era bueno y si está chido de vez en cuando pero luego si es como de Rain a cada rato está es mejor cuando dicen una frase en japonés y pues ya estás más acostumbrado a que ellos pueden decir lo que sean tienen licencia para mí con que digan mate ya con eso ay wey a mí que no me trañaba de cachar era sick en el 2 ajá ah si como se oye en inglés yo todo el 2 lo jugué en Japón la clásica los 2 de wey mamadone oh let's we have to go this place let's go es que dígate eso es un buen ya cállate los juegos este como animes de anime o con ese estilo como Final Fantasy y Son of Blade si se sienten más ricos jugarlos en japonés porque el doblaje no sé por qué pero como que no le echan ganas los gringos en ese tipo de doblaje en otros doblajes como Horizon o God War como que sí está chido que diablos que es no sé como que ya nosotros nuestra mente visualiza que el estilo de anime lleva o relación con el japonés o en sistemas nostálgicos con el español por ejemplo tal vez ellos son buenos actuando el juego desde el inicio y son malos doblando no están acostumbrados a doblar cosas al principio no saben doblar cosas no saben doblar cosas sale la ropa sale la ropa de la lavadora y es nada que hago no cabe no cabe la ropa como ya van a los mexicanos para que lo doble por ahí pues no tienen esa chingadera que la doblación pasa la cajita no no mames esto salvo vidas para poner a doblar ropa a tus hijos verde no es un gran skill es un gran skill ahí me tomó años apenas yo creo que el año pasado empecé con pandemia creo que yo empecé a cerrar en doblar ropa wow antes era así como de no mames oye hablando de eso y ya que tocamos el tema de concheroll aburando nos está hace poco nos estaba diciendo que él apenas bueno le está regresando a este mundo oscuro del anime es que ese viaje a Japón lo regresó al mundo oscuro no te intrigas a ver qué veo no te intrigas a ver qué veo me quieres chinear cabrón me quieres chinear porque yo soy lo que ve porque yo soy el dueño de la cuenta si es cierto oye la verdad es que yo he oído cosas muy buenas de bochie de rock y quiero verla yo puras cosas como románticas o tiernas no 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 bochie de rock soy bien soccer para eso yo creo que bochie de rock entra como en la vibra de este my dress up darling que tiene toda la pinta de que es una comedia romántica pedorrona pero luego lo ves y en realidad es la historia de dos personas que tienen algo que aman y que eso los ha enclaustrado de la demás gente entonces es una historia como muy bonita yo vine a ver chichis wey es lo mismo que pasa es lo mismo que pasa con el chenzo si exacto si quitas si quitas sin spoilers voy en el 6 me le estoy así si quitas la capa si quitas la capa de 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 como se llama de la necesidad de denji de de gropear no pero eres un buen personaje no si tiene cosas bastante raras y el crecimiento del personaje bastante buenas y el crecimiento del personaje es bastante 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 elocuente porque el wey deja de ser una persona desinteresada y excluida de la sociedad a comenzar a tener esta relación con gente que lo aprecia igual y en bueno por un lado de una mala manera y otra que realmente lo está comenzando a apreciar cuando llegue su motivación son los senos también los mismos si le quitas ese si le quitas ese el eso no es tan 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 lo he dicho en realidad lo que compadre cuando david lo termine ya podemos explayarnos más porque yo creo que si de hecho esto voy a opinear esta idea para para comprometerme pero en 12 después del episodio de netflix yo voy a hacer un pitch a martín de los animes más cochinotes o mejores va a ser va a ser un gacha o sea vamos a estar viendo y vamos a ver cuál le voy a confiar tengo que confesar no sé si esto va a llegar a cámara en su momento cuando me hagan hacer el on-malleting pero javier me mandó por algo yo no te mandé por nada a ver a ver yo no te mandé por nada no creo que llegue llegue a cámara pero está envuelto en seis bolsas negras o no llega a cámara claro porque no se puede enseñar y no no se puede y realmente en la aduana te van a hacer abrirlo en la aduana te van a hacer abrirlo no van a tener que ver no también llegó a llegó a contar este folky de canal hermano no de canal hermano de los brothers que si iba a surtirse ahí que se surtía sus buenos h japoneses es rara o sea no te voy a decir que me voy a persinar cuando entró pero es una zona extraña es que el vato en sus videos llegó a también hacían como lo que se compró y ese fulano nunca enseñaba casi nada porque todo era cochinote bueno sabes que si es cierto y está en México hoy en día y sin y sin fichaje la primera vez que yo fui a Japón yo me acuerdo de hecho fui estaba con mis amigos y Martín y entramos a una sección donde ahora que vayamos hay que grabar contenido ahí y ya que sea para Patreon no es que fuimos a un aguanto era gente allá hoy wey y habían morras que cuando entramos se nos quedaron viendo como de y tú que haces aquí y yo señorita yo soy un gran experto no hay nada que no haya visto aquí no hay nada que ya no para ver oh que es eso por ahí no entra pulpos con penaza de que entra wey es que hay todo un mundo allá afuera es 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 raro pero bueno yo el punto es de que le quiero pichar a Martín también a ustedes obviamente pero como uno diría que quiere metérsela la idea quiero metérselas a ustedes en repetidas ocasiones y en diferentes ocasiones de tamaño porque hay una cosa que quería saber todo mundo ahorita dice que quería saber de Mochi de Rock podemos hablar de Mochi de Rock si quieres no 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 muy tarde para eso señor muy tarde este solo digo que todo mundo ah me gusta el anime One Piece Naruto no chavos aquí hay un mundo muy oscuro aquí hay un mundo oscuro y todos van a ser todos van a saber próximamente amigos en próximamente en dos episodios en dos en dos episodios doce doce como dicen ahorita llora y me voy a poner a llorar si me he hecho llorar un par de veces voy a la mitad de la temporada se llama Mochi de Rock es de una chica introvertida que como que encuentra justo lo que dice Javier es como de pasiones encuentra su pasión en tocar la guitarra por las razones entonces comienza como a tener relación con gente por la raíz de que es muy buena tocando la guitarra pero queda el tema de que quiere dejar de ser como introvertida desde un punto de vista que yo lo viví como que muchas cosas las empecé a ver las empecé a ver reflejadas en ella y fue como no mames me gustó tanto al punto de que hoy en mi maleta ya están los cinco tomos pero en japonés bueno es que el señor ya también está versado en el idioma entonces o con el google translate no lo hace lo hace por coleccionar luego los va a comprar si ya los va a comprar voy a comprar porque no entiendo si no pero si es una serie que vale la pena realmente musicalmente es muy bonita la animación es regular y es muy cómica o sea tiene me ha sacado carcajadas legítimas me ha sacado carcajadas legítimas es porque hay una hay una bajista que es como yo la bauticé como Temporocha Chan este y es mi personaje favorito porque es en esta teoría si es muy buena la teoría eso es mi vida no mames se me han emocionado vean vean yo creo que voy a aprovechar voy a verla yo les acabo de hacer caso y estoy viendo Chenzo o sea nada más soy solo un hombre amigos ahí está oigan por cierto Jimeno es la la poderosa ajá el día que salga la estatua de Ghost perdón el día que salga la estatua de Ghost es lo primero que voy a comprar ah que ahí les va o sea algo está ya viste a Ghost el el fantasma del amor la manera en la que funciona esa cosa en el manga está súper creativo y creo que lo único que no no es que no es físicamente posible para el anime adaptarlo pero la neta este ¿cómo se llama el mangaka? este Fujimoto es grande es muy 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 bueno muy muy bueno tiene una visión muy pesimista del mundo pero al mismo tiempo de todo eso y cuenta como cosas bonitas hablando ahorita que estamos de ah bueno ahorita bueno no di 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 no 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 que justo en mi cacería de bochi de rock porque tuve que comprarlo como en siete lugares bueno obviamente no siete son cinco tomos que ya no estaba entonces tuve que buscando en varios vi que hay un un nuevo manga que no he leído lo compré pero no lo he ni ojeado que se llama Goodbye Eri que también es de Fujimoto hay uno él hizo otro que se llama este Fire Punch que yo cuando yo creí que era como de o sea porque el diseño del personaje se parece un poco Todoroki de Mahiro Academia porque es un vato que está en mitad de en llamas entonces dicen ah en este mundo hay gente que tiene como poderes mágicos entonces lo primero que piensas es ah este güey se llama Fire Punch porque la mitad de él puede ser ser de fuego ¿no? es como no este güey su poder es que él se regenera y él vive en un lugar tan pobre que por ejemplo él todos los días se tiene que cortar una pierna para que su hermana y él puedan comer hasta que un día llega un policía fascista y quema a su hermana viva y luego lo quema es que fue en vida y como sus flamas son mágicas no se extinguen nunca pero este güey se está constantemente regenerando entonces nuestro protagonista está en una constante agonía porque se está muriendo porque se está siendo consumido por el fuego pero él quiere mantenerse hasta que llegue y matarse y como dices y al terminar Scooby Doo y sus amigos es como el primer episodio no mames romance te puedo dar no mames no mames ay güey no mames oye hablando de monas chinas este el chiso es la casa de Capcom ah la cosa de Capcom nada nuevo nada nuevo nada nuevo bajo el sol nada más nos siguen hypeando lo que ya sabemos que va a salir este de Street Fighter me me tiene muy intrigado el tema del story mode y el lobby este y además de que le van a meter ese como componente party de que van a salir como unas cosas que te dan toques van a aventar muñecos de estos este del casquito de Mega Man como para entorpecerte o sea es que si ya ya quieren que la gente regrese o sea que como Smash lo puedas jugar así como de de mamada casual y clavado casual y clavado exacto y eso está bien chido está bien chido porque por ejemplo bueno a mi me gustó que yo no me acordaba si era en Tekken o si era en Street Fighter o si son los dos pero esto del modo de los comentaristas que de hecho anunciaron aquí que iba a tener una mona china a los comentaristas una actriz no me acuerdo no me acuerdo el nombre de la actriz porque si me sonó su voz pero no se sabría identificar en español va a ser el perro ya viene ya viene por la derecha viene Río la guerra de la greña y se la dejó bien hasta donde y urbaña el perro y urbaña no sé no sé cómo funcionan otros idiomas ya sé quién Pietrasanta mira ve cómo lucha y lucha y no desmaye pégale pégale que no soy yo ese es el del comentarista en español pero como de Estados Unidos no me acuerdo cómo se llama que sea pégale pégale que no soy yo este año estará buenísimo los que también lo comentaba en la WWE también estarían chidos era uno de esos era uno de esos esta generación viene Tekken con comentaristas y Street Fighter con comentaristas los dos ocho y seis vienen con comentarios como Pokémon Stadium cuando venía con narración el de 64 oh man es súper efectivo f*** 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 está chingón pero a mí me trae un poco que como dice David creo que este sí es el rival de Street Fighter bueno del fighting bueno no sabemos si vaya a pegar pero todos están sacando un Tekken Street Fighter ya salió el año pasado la quina o sea como que todos quieren meter chido como vamos a volver a hacer algo este género que pues por su naturaleza creo que se ha estado como segmentando demasiado y las nuevas generaciones no lo están tomando tanto pues está olvidado un poco sí es que es un poco que no han salido nuevos juegos o estos juegos están tan enfocados en sus bases ya existentes que hacen muy complicado que se volvieron muy de nicho o sea de la gente que sabe jugar peleas va a jugar para esos juegos de peleas y alguien que no sabe jugar peleas va a decir para qué para que me partan la madre de pronto llega este género y te dice ya va a tener ítems como Smash y dices a ver eso es lo primero para captar gente que igual y no va a estar nada más ahí porque si es complicado o sea yo ahorita que he estado jugando Guilty Gear en las arcades hay veces que termino muy frustrado porque hay gente que es muy clavada y es como de verga o sea yo quiero nada más acabo de como cuando vamos a jugar Splatoon y este vato hace servidores japonés no 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 ustedes me lo piden no pero si si sales de trabajar y quieres jugar y de repente no te dejan ni moverte y es como de es que yo creo que ahí debería de haber algo que se instaure culturalmente que sea como de mira una charla previa como en el box mira vengo de un día así y así y así vengo a divertirme me mamo este juego agarra el pedo amigo si agarra el pedo es que te digo a mi por eso a mi de las cosas que hacen que yo admire tanto a sakurai es cuando en una de sus de sus columnas como se llama de famitsu cuando puso que todo el concepto de smash nació a que un día estaba jugando king of fighters en los arcades llegó una pareja la chica tomó el control y se fue y le rompió su madre y en la siguiente partida high score girl la acabó o sea no dejó que hiciera lo que nos contó la destruyó a la chava dijo ay no y en la siguiente él no hizo nada como que la dejó ganar y luego vio que la reacción de la chava era de ay no así como que porque sabes cuando alguien te deja ganar lo que él pensó es por mi culpa esa chica tal vez nunca va a volver a tomar el juego o sea yo este no pero a mi me da gusto yo no me sentí mal la neta que buena persona es sakurai no no es cierto es cierto pero si es cierto contigo nada más el punto es que lo chido es que él llegó y dijo este este género tiene esta barrera de que no deja que la gente pueda entrar accesiblemente y todo el concepto de smash es un juego de peleas que no sé que más allá de que se tome en serio es que cualquiera independientemente del nivel pueda entrar y me gusta que los que los juegos ya más establecidos como street fighter que pues street fighter la neta aunque no todo el tiempo va a ser la versión perfecta del juego de pelea pero si es como uno de los grandes este si es de los insignia ¿no? entonces el hecho de que ellos estén tomando estos pasitos de a ver así es como se mueve y esta es la idea para que sea más accesible a mí me gusta bastante y espero que eso haga que mucha gente este pues se acerque al género y la verdad es que reviva porque por ejemplo ahorita tuvimos este ¿cómo se llama? es que es Budokai pero es que no Tenkaichi Budokai pero la saga es este ajá de Dragon Ball ah que va a salir el Dragon Ball Tenkaichi Budokai 4 mira alguien tiene alguien trae chisme alguien trae chisme uy ya va a ir ya va a sacar seguramente tiene el 3 que es el caro va a sacar este los horrofruxes tiene los 3 yo nada más lo tengo porque ya no ya se le cayó le cayó ya está partido el disco ah no más el 3 el 3 es arqueología moderna que es el caro andan diciendo caro Mario es es una joya es tiene con su nivel joven se lo dejo en 2000 y el gameplay de Xenomenoide con ese juego que onda pues no me fue este este fue por este voy a droper el nombre del fedelobo porque ese güey fue el que dijo que ese está como en 6000 bolas no mames si les creo es que luego esos de hecho lo chido es de que comprabas fighters en Japón a ver voy a voy a atentar contra la memoria de mi compu voy a googlear ese dato mientras sigamos aplicando fighters de Japón viene con el Budokai 1 para que lo puedas jugar directo en el Switch les voy a platicar Fikachi Budokai 3 cambia cambia el gameplay de Dragon Ball como lo conocemos porque para ese punto ya habían salido Tenkai Shibu Budokai 1 y 2 pero eran juegos donde era la pelea 2D como el Fighters sí entonces totalmente era así 2D y casi todos se parecían los personajes no eran tantos y entonces ya salió esta polla de la nada permitió ser el personaje en un ambiente 3D este podía hacer un chingo de ataques había un chingo un chingo un chingo un chingo de personajes que creo que me faltó uno por sacar ¿cuántos de esos son Goku? ah ese hay un buen de Goku podías hacer un equipo ah perdón hay como 4 personajes podías hacer un equipo de puros Goku niño Goku GT Goku este fase 4 Goku este es que fue el primer juego donde se veían así chiquitititos los monos del roster estaba muy cabrón y era divertido tener a todo tu equipo de Goku contra todo tu equipo de demás luego parecieron a Goku ¿no? Gote claro porque es como decir en Goku tal que ese es un piso de todos los juegos de peleas de Dragon Ball dos mil tres mil pesos mexicanos dos mil ¿qué? dos mil tres mil pesos mexicanos está bien y entonces lo padre del Wii es que podías hacer los ataques eso era muy divertido tenías tus controles estabas peleando y te decías Kame 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 entonces me sentías me sentías en el juego la verdad te sentías de mis favoritos y como fue tan bueno para mí de ahí en fuera como que ya no quise comprar más Dragon Ball compré el de Kakarot no lo he jugado pero por lo menos el Fighters y no quise meterme y el final personalmente 4 no jugando estentos igual y este sí es mucho mejor pero por ejemplo yo lo que jugué es como el sucesor espiritual que hacieron así es el 3d que es así pero la verdad es que a mí no me gusta para nada el gameplay 3d de dragon ball es más como teken pero puedes volar lo cual a mí me gustó mucho más este fighters el formato tradicional de 2d con todos los personajes y obviamente es un cabón han jugado los de caballeros de zodiaco o los de naruto son similares yo porque yo he jugado al de caballeros de zodiaco y me dijeron que era parecido a los de naruto lo hace de hecho no sé eso no sé yo nunca he jugado pero para saber de qué 3 pero para saber más o menos de qué estilo de fighting es porque son estos que el de caballeros de zodiaco y el de naruto son más como coreográficos como ver en qué momento taimeas al o sea en todos los personajes funcionan más o menos igual todos tienen más o menos los mismos comandos entonces tienes que saber más o menos en qué momento el tu compañero baja la guardia para tú meter ahí un golpe o sea es más o menos como de anticipación es un poquito como de andar leyendo qué va a ser tu amigo si ya viste que es de los que les encanta andar esquivando pues ya sabes por dónde le vas a agarrar y que va por ese lado o sea no sé si el de goku es como del mismo la misma onda según tengo entendido si es más o sea yo creo que el gran diferencial es justo eso como el ambiente 360 de esta arena poder maniobrar y los power-ups no como yo eso no me entendía eso creo que fue lo que me alineó lo suficiente como para no clavarme tanto en jugar el wukai tenkaichi porque yo era muy ávido a jugar el dragon ball gt no me acuerdo el nombre el que tenía un intro de anime al principio no de playstation en el que aventabas los meteoros horrible el juego pero que nostalgia el wukai tenkaichi tenía esta esta este dinámica de cápsulas de los potara de las esferas que no me terminaba de no yo no terminé de entender y eso fue lo que me alejó mucho del wukai tenkaichi más allá de la dinámica del juego siguen aquí amigos se trabajan a saber es que me gustaría intentarlo porque yo lo había visto no 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 es mirada más nadie se traba así no es un truco oye este pues podríamos jugarlo antes de que te gusta a mí a mí desde mis favoritos la verdad yo es que somos muy diferentes porque te gusta más 2d y a mí sí me gusta esto de que estuviera todo el mundo abierto bueno este nivel abierto que pudieras contra las rocas que pudiera desplazarte y yo me escondía un poco en lo que me partía la madre en general a mí lo que pasa es que a mí en realidad lo de sino ver es que mal ya no era la cantidad de personajes que tenía sino ver es porque llegó el punto en que tenía cada personaje que había tenido aparición en dragon ball estaba y el pedo es que el 80 por ciento sigue siendo goku y además no serán inventados no de que goku así goku orejas de conejo y cuerpo de dinosaurio y hasta esta rose en super saiyan 3 y con máscara a dragon ball no le pudo haber hecho nada más daño que el fango heroes no es que dragon ball heroes es como este juego ganchas donde ha continuado su historia pero es una vil mamada donde creo que creo que se nos ama el que todo su deal era justamente este personaje que era tan poderoso pero no peleaba y ese es como todo él no creo que ahorita creo que ya tiene una versión de que ya pelea y se puteó contra goku y en algún momento deja ver si no me acuerdo creo que los del universo de súper se fusionan en bellito pase pase dios con ultra instinto mientras que sus contrapartes del universo de gt hace una jugueta para el súper saiyajin fase 4 y luego los dos se fusió se fusionan no sé qué mamadas yo he visto esa serie porque hay un anime no está tan mal pero si luego es como de goku fase 4 saluda goku de la tierra prime en modo dios y escolar como como dios también y está muy raro es que justo es que es como de le dieron la licencia ellos mira yo voy a hacer carta y dragon ball senovers pues hace eso pero a mí me gusta mucho yo jugué solo el 1 entonces no he tenido la oportunidad de jugar y eso que salió hace años y todavía les siguen metiendo contenido que es lo que más me sorprende que me puse a investigar cuánto gastaría en contenidos es lo que mantiene vivo a dragon ball entonces no sé qué vaya a pasar como saca dragon ball tenkachi 4 edición bueno ya se no ver los dos ya ya no más ya se acabó contigo y bueno este bloque estuvo dedicado a paulo bling que nos pidió justamente en comentarios a ver bueno nada más para cerrar aprovechando que vienen qué juego de luchas le gustaría que regresar a ahorita que ya es el ritmo y más 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 de que lo mejor sí cuando lo digas decir a claro pero ahorita me agarras en curva completamente a claro Sí que tienes más de 30 Sí, no, pues sacaron de que va a haber en lo del Capcom Presents o Spotlight o lo que sea sacaron de que sí hay como una celebración de Capcom de 40 años, me parece que van a ser como un pueblito digital que es como la ciudad de la aplicación esta de los Simpsons donde armas tu ciudadcita pero de Capcom Ajá Ajá, y de que ahí sí recordaron ese juego pero por el juego este que salió como de compilado de juegos arcades Salió Darkstalkers Estaría bueno, siento como que si ven que les funciona Street Fighter yo creo que sí se aventaría Pues de hecho por eso Pero hubo un que sí se iba a hacer el revival de Darkstalkers pero creo que ahí en Resurrection no jala tan chido y pues se canceló Sí, por eso este Maximilian Du te estaba diciendo que cuando salió el el, ¿cómo se llama? El Fighting Collection Raza, si quieren Darkstalkers compren esta madre porque así es como ustedes votan y Capcom dice ah, ok, tal vez sí porque ve ve el nivel de cómo votar por la cartera ayuda que ¿cuánto amor le están metiendo ese juego al juego de Mega Man RPG? ojalá 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 van a salir dos dos pinches versiones ¿qué? el este Battle Network Collection 1 y Battle Network Collection 2 eso lo han hecho siempre con los Mega Man RPG ajá, pero ahí pudieron haber empaquetado a los populares y ya ¿no los van a poner en paquete? porque si te lo puedo vender dos veces pero pues el Mega Man X es igual el Mega Man X me lo compré en paquete Mega Man X no ah, sí Mega Man X en los dos yo lo tengo en japonés porque son en Japón salió dividido el otro está completo en uno pero en la segunda parte es digital luego hay pedos con eso porque digamos el Mega Man Collection 1, 2 el original el 1 tiene esto que es el que tienes estas facilidades que hacen tu vida más tranquila ¿no? que es esto el Save State el Save State pero el 2 como es un supongo que es un emulador diferente no sé qué hicieron o un equipo diferente de trabajo dijo pues esto le quitamos el Save State ¿no? qué huevo ponérselo y te chingan te chingan porque sigue es tanto difícil el pinche juego no mami yo ya voy a eso y luego hay gente que le quita el autosave y bueno yo me muero me muero si no mames verga vos el chile quiero que regrese Fighters creo que se hagan un nuevo juego de Fighters pero no quiero que sea de Dragon Ball porque lo que estaba bien estaba bien es que miren es que aquí les va ahora va a pichas el pich es de juegos de peleas juegos de pichas mira yo solo digo Fighters tiene una fórmula muy interesante el pedo es de que no vale la pena sacar un Dragon Ball FighterZ 2 porque ya no hay nada que agregarle a menos que si hubiese una mecánica revolucionaria ya están todos los personajes ya están ya hay más de ya hay como 10 gokus pero no hay tantos y eso lo aprecio mucho yo diría ¿por qué no se tienen sus tratos con Toei? no se no se One Piece Fighters y es la mecánica de combate pero con los personajes de One Piece o con otro anime ya se cual ya se cual quiero que regrese perdón el Digimon Rumble Arena que era en plataformas eso estaba bien padre también los lugares también fue de los es como estilo Smash ajá exacto y que de hecho ese juego me hizo volar es como de ¿por qué Pokémon no hace esto? está bien vergas imagínate lo que sería ajá hoy en día hay está Pokken ahí está Pokken pero tiene nada más como 8 personajes mil Pokémones sí se mamaron ¿no? no lo tengo solo tengo el Digimon tengo el Digimon ve nomás a ver pero ¿original o caribeños? de los monos de Tec no es pirata pero se esforzaba era piratería comprometida ajá es eso Agumon llora güey qué chido qué chido que Mario haya guardado todo eso o sea yo son cosas que tuve pero ya no sí son cosas que tuve pero la humedad o mi abuelo que era que proveía a los Mad Hunters de hace 20 años sí tenían mis cosas tenían los huevitos que se transformaban y tenían como 10 puntos y se vendieron claro ahorita ahorita ya te hubieras jubilado de estos ¿no? arqueología yo tengo ese sí yo también tenía de esos pero llega como este ¿no? me lo vendí un don en un tianguis allá en Ocalpan me lo vendí un don que venía así que de por Acatlán no sé qué como uno de que parió ¿no? que tiene uno así de recuerden niños que toda su colección va a ser malbaratada en un tianguis cuando estén muertos olo realmente sí Anel va a quemar mis cartas en la leña en la leña a verlo así con ellas con ellas te va a cremar lloró lloró por la historia de Javi con su mazo de cartas de juegos en la mano o sea en los hijos humanos y la baraja de juegos reaccionó con una lagrimita le dije este año no va a haber navidad ¿qué opina de tu nuevo gusto por las cartas? está ya está ¿vio las enotronix de Sunrix? no no creo que lo haya visto pero sinceramente le va a dar algo si lo ve sobre todo porque empiezo haciendo todo tomándome una copia ese video estaba diseñado para que me odiaran para que te odiaran es que para todos los que no nos siguen en Instagram subí una foto así y dije nunca me voy a recordar financieramente y y nada más me respondió así al día siguiente de no pues ya mejor ya ni salgamos porque era un chiste perdón por perdón por gastar en mis idiomas así obviamente ya ahorita ya lo vi es que puede poner oportunidades de grandes precios sinceramente o sea si no blake 3 fue un regalo entonces no no ese nada será para flexear pero si no blake 2 estaba barato octopad pues ya estaba en Estados Unidos ¿cuánto te salió con torna blake 2? el de torna me salió en 800 pesos ay yo lo quiero pero pero es un DLC o sea ese no es el juego completo es un DLC de 800 bar es un DLC ¿por qué? eres un DLC ah es que es un físico el DLC físico el DLC y estaba y estuvo escaso ¿es con el juego? sí, sí trae juego sí trae juego trae un cartucho adentro ¿es con el juego principal? no no, no es el puro DLC tú lo pones y es como de esta es la expansión gamer gamer sí bueno pero es que los RPG si tú se lo propones te pueden durar 500 horas sí y el Metroid que tenía la portada más culera de la vida pero bendito Dios pero bendito Dios adentro está la portada chida ganó el gaming amigos entonces podemos voltearlo y hacer como que la portada trae la portada de veras atrás ah si estoy pensando en comprar mi furga es que ese es el pedo en México es la versión física o sea es una mamada porque el juego digital cuesta 800 pesos el juego físico 1300 1300 hay güeyes que el juego es 1500 y en Japón me salieron 800 con el envío incluido vergo mejor de aquí soy güey no mames me pasó que hace hace poquito compré los amigos de Steve y Alex de Minecraft para regalo de Bob y este aquí en México en tiendas están en mil baros el doble pack y ya con envío ya con envío a México de Amazon Japón esos mismos 460 es una mamada porque el doble pack existe de Steve y de Alex porque el puro amigo es tan sencillo que no tuvieron no se atrevieron a dejarlo a peso así de con qué cara vamos a vender a Steve solito a 500 a 600 y los pusieron obviamente la idea era de que lo apareció normal de un amiibo te llevas estos dos así medio lo equilibramos pero no pero llega Gameplan y dice no yo creo que son dos y si y si las este las hermanas calamari cali mari cali mari cuestan mil baros estos dos culeros van a costar mil baros también y huevos las dejaron al mismo precio la audacia para dejar a Steve y Alex el mismo precio que los de Splatoon que están bien verdes yo creo que cuando salga el tercer DLC de Splatoon anuncian el amigo de la cricosa la fresa y rayancito 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 o sea que estamos diciendo que el nuevo grupo de Splatid cut es prácticamente bellacat si es si es estaba también en el quería platicar del tema Splatoon porque ven que acaba de salir el DLC de pago hay muchas cosas gratis muy chidas ya puedes jugar cartas con tus amigos en un lobby creo que todavía no está eso de que puedas poner un código para que entren todos a tu sala sin necesidad de agregarlos como amigos eso pero todavía no hay una rocola en el lobby donde podemos janguear ahí poniendo rolitas mientras esperamos partida y todo eso tampoco he visto cómo funciona pero lo que es de paga que te lleva al lobby del hub completo de Splatoon 1 están diciendo todos que es una popozota tamaño épico porque no trae un buen de cosas que tú si las pones es para que funcionen como en el 1 como este de arcade que en el Wii U era como de que fuera subiendo un calamar mientras esperabas eso lo podías jugar aparte en un arcade física que hay en la plaza y ahora que te metes ahí no te saca un menú genérico del juego que ha venido desde siempre creo que el mapa del lado que siempre hemos visto y de que el multiplayer no está tan chido de que si costó 500 baros cuando te metes al lobby para partida en línea desde ahí entras y el lobby es el mismito del del juego base y es como cámbiale algo supone que estoy en otra ciudad no hay varia de items que te venden tampoco hay detalles hay muchos detalles pero entonces nada más porque yo la verdad no estoy seguro si compro yo sé que la segunda fase es donde realmente va a venir la carne pero esta primera fase entonces hacer irme a incópolis que es el lobby del uno en en realidad solo es como un reskin del lobby original no es lo mismo está en todos los lugares nada más le movieron un par de huesitos para que funcione con la mecánica del splatoon 3 las cosas que no puedes hacer como la campaña del uno por ejemplo está tapado con llantas cosas así como simbólicas pero cosas que si se pudieron haber traído del uno como los juegos de arcane o que lobby del juego en línea fuera diferente ahí si dejaron ir una oportunidad que muchos ya dábamos por hecho que iba a estar es que sabes que yo creo que el pedo de esta onda de DLC es en waves porque esa es la misma tendencia son muchos waves y el último es el que trae la verdadera carnita sobre todo en este tipo de juegos en Cino Blade 3 se ve que hay una diferencia entre que los y es como obviamente lo importante está en el último wave entonces en realidad lo que están haciendo es como de lo libero en fases para que y empezar a recibir el dinero de la producción en lo que nosotros nos damos el tiempo de terminar el verdadero DLC que vamos a contraponerlo con Resident Evil Village que se tuvieron que esperar un año después de que salió el juego pero dice aquí está el DLC y el DLC trae todo nada de que o sea si trae pero la versión de los mercenarios sale seis meses después está medio gacho porque obviamente pues si te deja un mal sabor de boca y como dicen o sea es obvio que los 500 pesos que estás pagando no es por ir a Tintalia sino por lo que vas a recibir al final pero se siente como que estás pagando por adelantado o sea ya compraron el DLC de Pokémon para tener su Zoroak de Hisui y Azulito no si duele el codo si duele el codo o sea a lo mejor lo vamos a terminar haciendo porque la fecha es límite es octubre no a lo mejor lo hacemos pero de que duele duele claro esas son nada más como early adopter pero en realidad yo creo que deberían ofrecer algo extra algo que realmente motive a porque meterme antes porque si son esas cosas chiquillas la verdad es que a esas alturas yo creo que si Splatoon fue demasiado aventurado al llamarlos Waves yo siento que parte de sus desarrolladores reciben mucho amor y mucho cuidado dentro del soporte de estarle dando nuevas armas ver los Splatés todo eso siento que si está recibiendo mucha atención como para que tu primera impresión del DLC sea eso porque igual mucha gente es nueva en Splatoon y esa es su impresión porque nada que ver obviamente si lo comparas con lo que recibió la gente que compró la expansión en el 2 que si fue todo un DLC ya completo desde base ¿qué ofrece el DLC? el DLC este ¿de cuál? el nuevo o sea de plano no es mucho la diferencia no lo que pasa es que viene separado en dos fases y la segunda va a tener la carne una campaña una campaña ajá que supone que la campaña está basada en el Splatfest último del Splatoon 2 que era Caos contra Orden donde el Caos ganó entonces va a ser como de que algo pasó o sea las decisiones de las consecuencias de ese Splatfest repercutieron en el futuro de la Lorena o sea es cierto padre la idea de bueno por quien sabe nos van a entregar pero la expectativa es que nos van a entregar una nueva partida la última vez nos entregaron a un nuevo tipo de personaje que eran los Octolinks entonces no sé podrían agregarnos por ejemplo a las escamitas como algo que puedas tener en el juego no sé o sea pueden reinventar también deberían de haber evolucionado las escamitas y tener a los Salmonlings que son punks fíjate que esa es una probabilidad muy 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 fuerte y estaría muy interesante ver unos tendrían cara de pescado pero cola de pescado y la cara de angelito justo al año de casados justo al año de casados o sea sí está pero pues justamente está gacho esto como pues que no se sienta que si pueden ser cuentagotas sí exacto o sea como de ah sí ahí va de poquito porque al final acabo sé que te voy a entregar algo chido ¿no? porque el objetivo es que tú le digas a la gente no voy a comprar el tal porque la verdad si nada más te dan como un reskin del lobby pues así que digas puta que ganas de comprármelo en este porque obviamente en este instante ya compré un chingo de cosas que a lo mejor en el futuro va a haber como Splatfest exclusivos exclusivos del otro lado que es lo que parecía ¿no? que es este que estaba este festival con Maritina en español o Calimari en inglés este que estaban o sea como que el Splatfest estaba sucediendo en ese en esa ciudad a lo mejor eso es parte también de lo que va a incluir este DLC de que va a haber estos Splatfest que solo vas a poder jugar allá uff eso estaría chido pero también está prohibitivo está es que se acudieron porque decían Splatfest lo más divertido del juego si para los que pagaron este Splatfest este Splatfest es para el Patreon amigos no para el juego porque hasta eso yo siento que el ritmo de los Splatfest ha sido algo por ti o no yo creo que antes tenía como uno al mes mínimo y ahorita no estamos tardando más el primer Splatfest fue temático de Pokémon entonces si estuvo si está está raro pero bueno chicos estos comentarios unos comentarios no vamos a ver pero tenemos vamos desde uy tenemos unos buenos vamos a ver no 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 porque escribieron no yo lo voy a hacer porque empieza con Abby Abby de Harry Potter la liga aguada de Marvel ya parece calzón de abuelita ha dado de ser paracaídas con Selene con su paraglider con su calzón de abuelita este también dice Abby que y no no hemos hablado de Harry Styles no si falta que ha hecho Martín dice ay no ay no se llamó me ensartaron él no me dejaron no me dejaron producción me dejó ponerlo así ay que quitas ya sé Martín pensé que se habla de Chipancingo no de Monterrey que crees le atinaste vayan a ver amigos la nueva sección la Xenocronix de ayer y hoy de Hedgehog pero porque dice de Monterrey porque se le salió una así de repente se habla norte fue porque fue porque hablaron de primas y de repente bye dice Martín pero no es Rebeca de Alba no es Rebeca de Alba descubriendo los Game Boys ay Javier descubriendo los Game Boys ahí es donde se empezó a equivocar ahí es donde se empezó a equivocar por ver manos color cartón eran las manos de Javi el video los peores trabajos que pudiste tener no digo eran las manos de Cell las del Game Boys de Cell era el que lo estaba descubriendo pero bueno es que todos estos son del es que se hizo lo mismo tiene razón nos saltamos esos o se los leo no léelos todos por favor ah ok el video de los peores trabajos que pudiste tener en la segunda guerra mundial en África me parece como la tragedia de Dark Flaggis él sabe oh Javier asesino de moscas las moscas no se tocan ahí es la segunda esa tampoco era la mano de Javier no se sabe wow es que para mí fue natural porque yo lo viví también era sí todos los color cartosos what the fuck México su cultura tacos su delicioso estamos siendo discriminados por ser color llanta no somos el de los friquitos también llegando a un lugar donde venden ramen a sacar cosas japonesas tenemos que haber y don chilis un chilis no me digas no me digas no me digas no me digas la butaca tengo ganas de ir a la butaca un come todo vamos nos despedimos con este movimiento naranja el Goodsman es don tripas John K dice promos hola John K gracias por la promesa y ahora sí empiezan los de la semana pasada ah no todavía no porque Arturo nos dejó 4 en el de Game Boy si es que viva atrasado y ahí hubo polémica porque se metieron con su amado Nolan es una mierda de hecho por eso lo hice saludos saludos a usted Patricia de QM ahora sí Javi pasamos con el primero es una mierda que nos vendan los mismos juegos pero mientras la nostalgia siga vendiendo también esto no tiene fin remake del remake del remake eso ya no ya no tiene más y no ahí tiene bastante razón creo que la gente que pide perdón pide el remake de Gold Silver Red por ejemplo Pokémon se me hace como una mamada o sea por qué no avanzar y creer todo siempre lo mismo de antes con los motores de hoy eso estaría bien chido eso hubieran hecho con Diamante y Perla y la cagaron ya ya extrañaba ser el mensaje de Martín era mejor vayamos hacia el futuro ajá sí sabes que habría estado mi padre Diamante y Perla con el motor de la cagaron no pero es que aquí vimos la en el show vimos los dos polos de la sociedad en un solo instante qué hermoso es que ahí está o sea si vas a hacer un remake hazlo bien no hagas mamadas un remake no es hacer el mismo juego pero que se vea como los Polipockets y no vas a hacer un juego con nuevas mecánicas como lo hicieron con el maldito Pokémon Let's Go Pikachu los Little People a mí se imaginaban a los Little People esa mamada funcionó entonces Diamante que no podían lavar mucho ¿eh? sinceramente porque ¿qué funcionó? Link's Awakening y no Pokémon porque el problema no es el estilo de los Polipockets que la gente se queja el problema es de que en general todo el valor de producción Link's Awakening sabían qué era lo que querían hacer todo está pulido en cada uno de sus esquinas y Pokémon cada vez que medías más el juego te das cuenta más dónde esto no le hicieron y es que Let's Go es una joyaza pero la comunidad lo odia yo ahorita que estoy en el Pokémon TikTok Let's Go lo tienen como el peor juego de Pokémon para Switch y todo y yo raza ¿de qué hablas? o sea es que es que tiene cosas que se atentan contra el de la Old School la mecánica de atrapar como Let's Go pero es Let's Go wey por Pokémon Go claro pero de ahí en fuera es una carta de amor a rojo y rojo y verde rojo y azul rojo y verde depende de dónde sea ni cuando tienen cinemáticas wey algo que no han tenido casi ningún juego de Pokémon tiene cinemáticas cuando se muere la mamá de Q-Bone y la agarra y se vuelve un fantasma y dices wey yo no tenía que ver esto y cosas que han estado en el fandom desde como dices desde entonces y insisto hacen algo muy padre que de hecho hasta tiene su valor de combate y todo y es como de no porque a mí me mama este es grindear estar subiendo de nivel fue así dice Arturo ya extrañaba a Seal en estas charlas les pone buen sazón será que fue siempre el plan de los senos para vendernos la nostalgia de su temporada 1 efectivamente y por eso ya no lo trajimos ya ves ya ves Seal lo volviste a hacer mercados libres es nuestro gancho publicitario fue nuestro gancho publicitario trajimos de vuelta por dos capítulos es que cobra carísimo amigos ya déjale que vuelva pero es que sí cobra caro si te he visto en sus redes vuelve que sentir la vida se nos va exacto si acósenlo es lo que él quiere acósenlo por favor arroba vincelcastro en instagram así está pídenle comisiones por así en dólares no 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 en libras esterlinas arturo dice plan mario saben cómo pueden comprar y jugar todos los videojuegos que quieran vayan al 2008 y compren bitcoin a 10 dólares ay a mí me ofrecieron las venden en 2020 cuando tienen crisis de poco más de 500 mil dólares cuando tu vida se convierta en la película de volver al futuro tu hijo va a ser eso eso va a tratar back to the future paulo dice apenas hace rato salió el trailer de un juego oficial sin ser mod de dragon ball si ya hablamos de eso paulo gracias con tu comentario arturo regresa todavía con el otro senoshow donde dice la trilogía metal gear yo la tenía entre 60 ahorita valdría una lana y me la robaron pero solo traía metal gear solid 2 y metal gear solid 3 pues y metal gear solid peace walker si es cierto se me antoja repetir el metal gear a mi el peace walker se le hace el mejor metal gear hasta hoy ¿cuál? peace walker y god of patriots oh my god oye y el naked el naked el naked ¿qué dijo este el naked el naked ¿cómo se llama el? serpiente desnuda pues así se llama el principal el naked el principal si la culebra encuerada que amaba el cabrón culebra encuerada la culebra encuerada la culebra encuerada lo verdad es que no hiciste la culebra despellejada sin prepu ay no ¿por qué dijiste eso? dice Arturo oof something here for the room estaba bien chido lo jugué en consola prestada por el funky ya lo recuerdo muy bien el final y si pagaría ya sé yo también el funky es de esas leyendas que no sabes si son reales o no pero ya las instauraste en tu psique luego les contaré el sudanema ok recién y volvieron el remake de gamecube es una joya no necesitamos un remake de ese remake ok ¿seguro? ¿seguro? como el meme de Yosina ¿seguro? ¿seguro de eso? top 3 remake for remake swissar squad aunque dicen que ya no viene para el playstation 4 solo para el 5 y salen kill 2 también remake ven como si vende la nostalgia no acabas de decirnos que es que es una probabilidad que todos tenemos por un lado nos gusta el confort de jugar lo que nos hizo felices alguna vez programas chingón y por otro lado queremos cosas nuevas pero no las compramos porque son nuevas nos da culo la cosa nueva bueno ahora ya pasó al siguiente video donde decía casi mato a mi hermano este nada fase 4 de Marvel es por acá cabos de AMLO enojado no lo pude imitar no tengo tiempo es muy lento no tengo tiempo porque es muy lento ¿qué? digo como que se le cayó el frame rate a AMLO en la mañana hace como 3-4 días al AMLO pero no estuvo preocupante porque de repente empieza a decir como imagínense o sea si quieren si me lo imagino pero ¿qué? no se ponen culeros yo soy así hijos de su puta sí sí está preocupante ver que como que le estaban dando un aneurisma al señor Javi es nuestra 4T obrador soy yo en un traje de mecas no manches no 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 espérate pones al peje a Javi así juntitos como furbis a que hablen como necesito los furbis para que platicaran a ver qué pasa pero es como furbis hambre hambre si se va a hacer un feudo aquí porque yo sé yo sé de viva voz que este vato la odio hay feudo y opiniones incorrectas en el show en el show que hablamos del tema yo dije que la película iba muy bien pero tomaron un par de decisiones que se llevan al carajo toda la serie el protagonista el protagonista es súper pusilánime y hace que la película sea odiosa pero si quitas eso y haces así exacto si quitas al fruta del güey si quitas al fruta si quitas al güey no existe mi güey no existe sonia está chido jacks está chido Kung Lao está chido es que el desmadre que empezó la película que era con el tema este de Sub-Zero y Scorpio eso está bueno haz una película con eso suenas apologista del stalinismo no güey pero es que si quitas a Stalin los nazis no eran tan malos así es este güey a mi FIFA en línea si me pone a mi FIFA en línea si me pone violento creo que cualquier juego competitivo pvp genera eso una vez lo vimos jugar el menor repetición se ve tranquilo no me lo imagino o sea se ve que se amputa pero que se amputa yo creí que era chulo y se quedó callado y era oye te estoy hablando ah ok estás empotado en menor medida me pasa con Duel Links solo el pvp competitivo jugando versus Compu no me encabrona y no soy casi de hacer retos o platinar tiene de hecho una categoría social para este tipo de personas que le ganan sin piedad los mugrosos ok igual que Javi que juegan tanto que ni siquiera se bañan esa es la lógica ah seguro ese es mugroso ese es mugroso yo cuando juego de platún con alguien más básicamente ¿no? ese es mugroso dice Arturo igual que Javi la idea de un pendejo de otro lado es lo que encabrona lo más que chingados son palancas de Playstation 4 y mi cabeza si necesitamos hacemos la misma neurona tenemos la misma neurona así como cavernicolano que ataca yo también con control casi lanzo de control que ironía ya no sé si lo quiero jugar es que hay unas partes como son retos extra que eran como de tiempo y eran como 25 minutos este que tenías que hacer cuatro misiones pero era algo extra estúpido 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 era algo extra estúpido y me intenté dos veces y me quitaron 25 minutos de vida porque no lo logré me notaban a lo pendejo y dije no ya no quiero nada de este juego me puedes enseñar el control destrozado como si fuera pues tuviera autocontrol no tengo autocontrol pinches juegos feos claro o sea igual yo dije lo mismo los berserker pues ni los hago y ahí me tienes como pendejo dos días tratando de ganarle a un berserker en God of Wario no mames ahí dice comprar cartas de Pokémon y evaluarlas se me hace como el Stunts for Dummies Javier le contesta hay más Stunts orgánicos en ACNH que en el grande pero tiene Pikachu dice David Arturo regresa y dice por cierto que ching es tibaguear Google no supo y tampoco chan es que imagínate el FIFA con la habilidad de tibaguear que en vez que festejen haciéndole así o que fuera que fuera un tibagueo a ver Martín si sabe nunca te ha pasado que le estás ganando un güey que te tibagueo una vez entonces hay como que le estás regresando la puticia de su vida y hace cuenta que al menor putazo que le metes le haces como tres tibagueos y sabes que eso solo funciona cuando vas ganando por eso y cuando te pones coqui y tibagueas y de repente en el tibagueo el cabrón baja un putado y te manda la chingada así terminas como de aquí es que ahí es donde tienes que aprender el truco que es este 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 que es como ya tengo memoria muscular para cerrar para rechquitear el juego bueno hay veces que lo rechquiteo sin que sea mi intención o sea me imputo como que me micro imputo hicieron el juego pero iba ganando el güey quería seguir jugando la cantidad de sonidos de que está yendo al home cuando estamos jugando es la tuna es alta si es que ya es memoria muscular dice Arturo este vende la consola la consola o la dona mira yo cadena de oración para que nuestro nuevo monquitecutle en los comentarios sea Arturo estoy confiando en ti amigo Arturo dice y ahí viene la buena neta el invitado acaba de insultar a Cristóbal que chingados se nos están en corta lista de cosas que me gustan al lado de las pelis de Nolan se quieren ir al pregamino de cosas que me cagan David le contesta afortunadamente no depende de nosotros el XD podría ser nuestro nuevo primer hater nuestro primer hater Arturo le contesta nada lo compensó rematando con humor negro sobre Bruce Willis pobrecito hablando de Bruce Willis nada más que te echaste un chiste oscuro de Bruce Willis Bruce Willis es Buda él no sé qué karma tan chingón trae ahorita ya sé que está enfermo pero en sus últimas etapas se acaba de mudar su ex esposa Demi Moore a vivir y a cuidarlo de aquí hasta el final Javi Javi como que vendió para 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 que pueda ser bien feliz como los de Star Wars Javi Bruce Willis tiene demencia ya ya sé pero te voy a decir la realidad mucha gente tiene demencia y no tiene a dos super te lo voy a poner así Alfredo está bien pinche enfermo y ¿sabes quién lo cuida? ¿Quién? Nadie ni él se cuida ni su familia votó por él para que sea alcalde no fuiste John McClane merece hacer cuidado su última película de Bruce Willis sale el 30 de marzo y vamos a verla en DVD no sale en sí tiene demencia este bueno ya ya está poniendo muy malo Bruce Willis me hizo mucho sentido y es chistoso que si ustedes están atentos al cenochisme ha sido todo este arco de que Mario vio todas las películas de Bruce Willis y se dio cuenta de las últimas que joder este güey nada más está cobrando cheques él ya no está haciendo y tiene todo el sentido si él sabía que estaba enfermo como de mi madre aquí voy a prepararme el futuro financiero de mi familia y Bruce Willis como el arbusto es que no es por nada la última película que vi me encantó porque todos los actores que no eran Bruce Willis le estaban echando ganas hay una parte donde tienen así a su hija volteaba la cámara Bruce Willis y le decía deja a mi hija en paz yo soy tu amigo y yo soy oh por dios Bruce entiendes lo que está pasando que está ánimo Bruce ánimo está cabón Bruce Willis metió Bruce Willis metió 11 películas en el 2022 y hace 12 películas casi por mes salió pero entonces cuál tú Mario que tú sí eres experto tú sí eres el experto ¿cuál fue la última película que le hizo donde dices aquí sí le echó la última buena no me digas que es regalo prometido creo que es la la verga que mal pedo por lo menos se hubiera quedado en el cameo fragmentado de Lego Movie 2 salió después de Glass está bueno no es cabrón porque ya todas están culerísimas todas están culeras todas por lo menos fue un protagónico y cerró su personaje muy mal pero lo cerró se llevó una lana y dos mujeres lo están cuidando así que Bruce Demi Moore aguante la jungla de cristal eso es muy de mi jefe no de no hijo esas morras ¿qué es esa pincha en el Taylor de mi humor es hacer una mujer un mujerón se dice ¿no? Arturo dice hay una razón más para comprar Howard's Legacy no fuera de pedo sí se ve chido yo no sabía que era fan según yo también era cosas que Patricio odiaba ¿a poco? yo creí pero no a lo mejor el juego le llama pero le caga la saga de Harry Potter confírmanos en los comentarios confírmanos dice Arturo claro la tensión da vida ya lo explicaron los Simpsons no vean a los no vean a los monstruos posdata Adrián Marcelo es la pura muestra de que hacemos famosa gente que no debería ser así es yo culpo a Gorras por andar este ya te iba a decir Martín otra vez y te vas a sentir raro por andar haciendo famoso ese güey yo vivía feliz sin saber quién coños era hasta este año yo bueno el año pasado solo te pasé un video varios varios y clips este dice Arturo pero oye es que tú no es que te estás viendo que el niño es chillón y lo agarran a nalgadas ya discúlpeme solo fue una fase de unas dos semanas ya no volviste a saber de él no si ya regresé a mi lugar feliz pero es que si tiene no voy a decir que ha tenido momentos graciosos porque lo van a ir a buscar no lo busquen Adrián Marcelo no a nadie ok ya lo dijo el cochinote de Oseransky no podemos juzgar al pasado con ojos del presente wow Martín dice David grabando sin consentimiento David ¿quién te pasa? yo desde 1989 no es Chu si no comienza a tropezar no es Chou si no comienza a tropezar pita no es zapatos aplausos a Mario para que no se sienta mal bien hecho a la mismo mamá Mario Mario y ya no tomaba coquita se trabó ay qué bueno qué bueno que ella se vio el cenocron me va a contar cuando lo vuelve ay que viste ese video de un chavito 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 se le empinó así era el zeppelin agarré agarré el refresco y dije hasta qué rico qué rica cola hizo llorar a Marta de baile porque no trae calcetín dice Martín es que tons por la comunicación ya nada es exclusivo cierto Lach dice los senos hombres que se aventuran a comer en la friki plaza y viven para contarlo efectivamente ya la verdad voy a ser sincero ya que que recapacité esa pizza tengo anécdota de la muerte de la comida en la friki plaza ¿tienes anécdota? sí pandemia hice pedido de un ramen que está en la friki plaza y estuve en cama como cinco días del dolor de estómago es que a mí eso es pandemia hombre adulto con dinero puedes pedir lo que quieras de tragar eliges friki plaza ramen friki plaza al ramen de la alameda es el que nos llevó al ramen de la alameda el carechimo de parís pero pero no es que yo creo que más bien ese ramen lo cambió de por vida sí no él nos llevó al ramen de la alameda así pero cuídate eso es bueno la cerveza es cara el ramen es muy bueno pero sí que también fue nuestra insistencia y aparte porque no vamos a querer aprender de nuestros errores no la cerveza es tan precioso el pedo es de querer este querer todo estaba delicioso el pedo es que a huevo empecinados en querer pistear no es que la cerveza normal estaba a precio bueno normal pero decente pero no tráigame la de la casa la de fresita esa cuesta 90 martín dice hacen muy difícil mi labor de meter montañas de cómins cuando me evitan pues ya te acostúbrate porque ya vas a estar aquí no vengas contrato de un año firmado con David este a Vivi se nos deben un pitch a HBO próximo ya 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 la semana que entra la semana que entra el de Laya Wood es transference no es no control gracias martín gracias y mis pitchers que diablos martín no lo juzguen no quiero que deje de hacerlo que bueno porque ahora él va a tener que hacer uno que bueno no 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 puede ser el juego no voy a trabajar puede ser el juego puede ser el que le estamos vendiendo la idea no 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 chamba chamba dice martín mi deporte favorito se ha vuelto a ver los shows más de una vez para que ver mamadas se dicen como la vida moderna de rojo es que le digo que se encuentran detalles en la textura del ceno show cuando lo escuchas es como en el show en el show en el ceno crónix de hecho que de repente están como por un baño y no se escucha a lo lejos Javier ah no mames aquí somos gamiados que también lo dijo Seal como ya ven es que llega llega todo el mundo todos los morenos son iguales descubres este Javi Seal son hermanos cuando no estamos en cámara nos fusionamos va a llegar un punto en el que dicen oye te das cuenta te has dado cuenta que este Seal y Javi podrían ser la misma persona porque nunca están a cuadro juntos como como Adele y este y el otro señor que se me patina a Sam Smith y yo que se me patina el nombre es mi primo y se me olvidó su nombre dice Martín o sea que la siguiente generación será Pokemore Mons Pokemore Mons Pokemore Mons ahí dice Pokemore Mons dice Pokemore Mons es un Pokemore Mons ese es uno de los detalles llegas a tu academia de paldea y te dan tus calzoncitos mágicos de protección Luis Arturo dicen que en el Switch Pro se va a ver la tercera temporada de Saint Seiya de Lost Gambas y Spider-Man 3 de Andrew Garfield a mí me caga yo también tuve ese sueño ya murió ya no existe en el Switch Pro inmediatamente Nintenderos y Level Up güey creo que el próximo año van a anunciar la nueva la nueva consola de Nintendo y es como de cabrón ya ya o sea por fin ya te convencieron lo peor es que van a estar diciendo eso hasta que en serio pasen y va a decir ven se los dije güey la nueva consola de Nintendo puede que no sea retrocompatible con el Switch ¿de qué hablas güey? vete a la vida la nueva consola de Nintendo Switch Pro el nuevo Nintendo Switch Pro es una consola casera que no te podrás llevar portátilmente la nueva consola de Nintendo es un partnership con Xbox exacto güey así es el trato el Philips del siglo XXI Arturo dice voto por juegos baratos y DLCs para compensarlo ya solo quien quiera entrarle más a fondo que le entre eso te digo que es una opción que ha funcionado está proporcional en DLC dice Arturo a no más ¿cuánto cobra Mario por saludos con la voz de Goku? ¡Hola Arturo! ¡Soy Goku! ¡Y te mando un Kamehameha! y mi cuenta interbancaria es un Season de Mario Castañeda quiero que sigan haciendo la voz en Bowser de Nintendo ¡Hola! ¡Sí! ¡Soy Bowser! ¡Soy Nintendo! ¡Soy Nintendo! ¡Soy Nintendo! ¡Soy Bowser! ¡Soy Nintendo! ¿Y cuánto por un senoshow completo de Javi hablando de lo malo del capitalismo y lo bueno del comunismo? Próximamente en Tik Tok Podría y de hecho podemos hasta cambiarlos para tener las dos perspectivas ¡Wow! Por último David dice y toda esta catedra se volvió trend en la semana Guru del Pú no sé qué digo al final ¿Qué? Guru Guru del Pú del Pú del Pú del Pú del Pú ¡El Pú! ¡No! ¡Más rindo con los peones! Cuando leas a Martín y a David güey no lo leas en inglés güey ¡Telo como políticamente seguido! ¡No puedo! ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡La chocera! ¡Nos vemos en el siguiente sonoshow donde tal vez o tal vez hablemos de Velazofos Martín está con nosotros y estos dos aprendan a escribir en pie ¡Dos chismes hablando de Pau ¡Sí! Me puso arroba Martín alzando pudo arroba Martín de Kutli ¡Ese no es un nombre! ¿Quién puso Martín de Kutli? Dije así seguro lo lee así seguro lo lee ¿Puedo hacer un insert de una despedida? A ver Bueno pero antes de irnos antes de irnos Tal vez y solo tal vez dejemos que Javier hable de Krit ¡Ay sí! Dos chismes dos chismes había un video había un video promocional de Pokémon último de este mes donde dicen ¿Quieres jugar Pokémon y atrapar tus Pokémones? y así se siguen y es como ¡Pum! Ya es canon el plural de Pokémon en español es Pokémones ¿Es Pokémones? Gracias déjense de mamar amigos ¿Quién lo dijo? Nintendo ¿Está en Nintendo? Pero es el de Europa No es el de Latinoamérica Latinoamérica Naco Y va a salir la edición física de Tunic ¿Qué dijo este pedazo de tiempo? Ahorita voy a hacer voy a hacerle Vamos a etiquetar a no Chávez nada para que nos digan cuál es el plural de Voy a hacer un lugar pues nada dando este tema nada más para chingar a Mario ya tengo mi eh güey me lo voy a hacer y lo arrobas y lo arrobas y pones ese video que te digo yo yo en realidad me intriga preguntarle sobre cuál sería el stand correcto bueno creo que ya me dio mencionado sobre la palabra puto wow me interesa su opinión de si la gente que usa la palabra pero en otros en contextos que están salidos fuera es que creo que es la verdad que bueno aquí por lo menos en la ciudad decimos muy casual como que ya nos lo decimos no con la intención de ofender a alguien de esa manera ¿sabes? ¿cómo se dice? estoy un poco en la posición que si es que no puede decirla porque ella también tiene una carga de un contexto social que es bastante danza entonces sí o sea ese es como ese es el problema es como una palabra que hay que ir como quitando de nuestro léxico pero que sí está muy difícil porque creo que es algo que decíamos muy muy seguido muy arraigado sí pues esto de puta puta bueno eso está bien las ganas de que nos dejen un like comenten y de irnos ya eso era el principio pero estamos echándole ganas para reestructurar eso ánimo nos vemos en el siguiente episodio bye bye este fue el último episodio de Xenomenoide 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 cancelado al fin